La UAP implementará nuevas técnicas dentales en beneficio de la salud bucal de sus pacientes. La representante de la Comisión Nacional Odontológica reconoce al rector Enrique Aguari Bañez por acciones encaminadas al conocimiento práctico y didáctico de la estomatología, inducida a catedráticos y alumnos. Se presenta desde periodoncia, la especialidad está con respecto a los tejidos de soporte, los órganos dentarios, encías y hueso. Tenemos temas de cirugía, temas de pediatría. Decirte ahorita una técnica, hija, sería de meritar a los demás. Tenemos un stand lleno con 100 carteles que se presentan de todas las diferentes especialidades y son alrededor de 80 trabajos orales. A través de mis autoridades todo el apoyo incondicional que hemos recibido del rector, del doctor Enrique Agüera, así como en general de todas las instituciones. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.